dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de impolíticamente correcto el primero es una revelación sobre boca chica y que vincula al cabo y a lo que le ocurrió al arquitecta Rosado que nos hizo un joven político que quiso mantenerse en el anonimato y el segundo tema señores se entregó el joven motoconchista que trasladó al cabo el joven de apodo Argenis a las autoridades y se puso a disposición de las mismas y caramba el hombre se lavó las manos tenemos su declaración y también el análisis al respecto una figura pública del ámbito político conocida por todos ustedes una persona joven ya posicionada y con mucho futuro en ese ámbito nos dijo algo sobre boca chica que era de desconocimiento nuestro y me temo que también de ti me dice este joven que quiso mantenerse en el anonimato luego de rehusar la sugerencia que le hicimos en que comunicara todo esto a la opinión pública a través de una entrevista pero no sé por qué no quiso hacerlo aún así comparto con ustedes lo que él me dijo porque entiendo que todo aquel que vaya por ejemplo a punta cana o toda aquella persona que vaya a boca chica en lo adelante ojo con esto me revela el que en efecto en boca chica está operando una banda de manera autónoma y cuando digo autónoma me refiero a que esta banda delincuencial no opera digamos en conectada con otras bandas no una banda que se dedica a fingir accidentes para que luego de que usted ingenuamente se pare en la vía saben que pues quitarle lo suyo en buen dominicano o atracarlo como se dice más en común pero otra cosa a la que se dedica esta banda y que es algo que cuando lo escuché me dije como y en república dominicana se está haciendo eso señores los secuestros express están ingeniándoselas para hacer que la gente se detenga y luego de pues secuestrarla por un tiempo x ese tipo de modalidades de secuestro se puso muy en moda en venezuela no sé si aún lo siguen haciendo pero yo no sabía que en república dominicana existía una banda que tenía digamos de manera sistemática ese tipo de acciones y me dice que han ocurrido casos que es común eso allí en ese trayecto pero que no han salido a la luz pública porque no se llegó en ninguno de estos a un desenlace tan fatal como el que lamentablemente vivió la arquitecta rosado luego de esto tenemos que sopesar de manera seria que el cabo involucrado en este hecho el que supuestamente le chocaron el motor y él salió una historia y que tiene muchas patas cojas y que en lo particular yo desechase tiempo y que para colmo la investigación del fiscal de apellido mil siades desmonta técnicamente con hechos todo lo que dice ese señor tenemos que sopesar luego de lo que me reveló esta figura pública que este cabo haya operado para esa banda porque hay un elemento sospechoso y es el bendito camión que va justo detrás del motor donde va el cabo y sobre ese camión vamos a hablar un poco más adelante pero ese camión tiene digamos como tiene como los tintes de precisamente una banda el individuo que se desplaza en el motor y los demás que van en un camión camión que aún no se ha confirmado si es de la policía aunque el motoconchista que se entregó reveló la identidad militar del mismo y de eso vamos a hablar un poco más adelante pero lo que quiero compartir ahora con ustedes y quiero que les quede en la mente es la existencia de esa banda que opera en boca chica ahora la pregunta que me hago es esa banda es un grupo de antisociales que opera al margen de la policía pregunta número uno pregunta número dos esa banda está compuesta por policías y la pregunta número tres es una banda de civiles que opera con la ayuda de la policía en ambos en los últimos dos casos la cosa es grave pero si se tratase solamente de una banda que opera a la ley de ellos esto entonces significa que la policía de boca chica le queda chiquita esa banda que se permite operar al margen de la policía sometiendo a esa parte del país a un caos y una intranquilidad que no se merece el que vive ahí y tampoco el que el que va de paso además señores si este tema alcanza notoriedad me refiero a la existencia de una banda en boca chica todo aquel que vaya a punta cana se va a sentir intimidado esa banda y tal vez por eso fue que esa figura política no quiso salir ella en esta plataforma revelando eso esa banda también y esto es un efecto colateral de ninguna manera lo voy a poner por encima del tema de las vidas humanas esa banda también afecta al turismo porque que sepa yo para usted llegar a punta cana tiene que pasar por boca chica y hoy fue leslie mañana puede ser cualquiera de nosotros como también pudiese ser una figura internacional que nos coloque de muy mala manera de cara a los ojos del resto del mundo en cuanto a seguridad ciudadana señores ya lo saben mucho cuidado al transitar por boca chica sobre todo en esa zona porque amén de lo que finalmente se compruebe le ocurrió a la arquitecta rosado les estoy compartiendo una revelación que me hizo este político joven que no quiso revelar la identidad de cara a ustedes obviamente hay una banda operando en boca chica con no muy buenas intenciones de cara a nosotros la farmacia de los dominicanos es farmacia medicar gbc porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20 por ciento de descuento si vas a viajar al extranjero o si vienes a república dominicana y te vas a perder en un circuito hotelero quiero que sepas que lo puedes hacer con confianza y tranquilidad a través de viaja tools pero a eso agrégale que nadie te consigue una un hospedaje hotelero a un precio más económico y competitivo que viaja tools como lo hemos comprobado nosotros viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti llama referido por impolíticamente correcto y vas a obtener un 10 por ciento de descuento adicional apareció argenis el joven de apellido disla que trasladó al cabo voy a decir el cabo porque en verdad no me interesa ni siquiera mencionar el nombre de la gente policial involucrado en el hecho en cuestión usted no tenía que conocer a esa muchacha para simpatizar de inmediato con ella con la familia con su hija que dio un testimonio desgarrador en el cual ella dice que hubiese preferido intercambiar su vida por la de su madre en fin pero este este muchacho el motoconchista dice que que él llevó al cabo porque éste logró interceptarlo con su arma en mano lo acorraló lo intimidó y pues él tuvo que acceder a que el cabo se montase en su motor estoy estoy citando lo que él dijo pero también narra lo que para mí es lo más importante y preocupante él dice que el camión que se ve en la filmación en efecto también iba siguiendo a la jipeta y que ese camión era un camión de marines la marina de guerra tiene después de esto que salir a hablar dar explicaciones o sea que un motor y un camión de marines iban siguiendo a esta joven arquitecta bueno él dice también como parte de su de su versión de los hechos que el hecho aquel no se produjo desde el motor sino que él se apea aprovechando que la jipeta se detiene porque chocó con otro vehículo y ahí hace aquello el tema de las de las fatídicas descargas que fueron dos y no se dio una tercera porque se le encasquilló la bala lo cual revela que él tenía intención de literalmente hablando desintegrar a la persona que iba dentro del vehículo la misma que por lo visto él no sabía que era una fémina porque cuando se percata de eso lo que hace es socorrerla y llevarla a un hospital dice también este joven que el traslado de ella no se dio en su vehículo fíjense cómo él se ha desligado en su narrativa de los dos hechos puntuales más apremiantes que es el momento de las descargas hacia ella y también el momento en el cual se disponen a socorrerla según él él no participó en esas dos acciones a más de que sea cierto o no lo que él dice lo que sí queda claro es que es que este joven moto con chista se lavó las manos pero yo quiero dejar ante ustedes las declaraciones para que caramba juzguen ustedes también y dejen sus opiniones en la cajita de que él sí me abordó con la pistola en la mano simplemente me hizo parada bueno yo yo iba cruzando mi motor porque yo soy motorista lamentablemente me entiende entonces de ahí para allá yo iba cruzando la joven lo chocó a él él cayó al suelo con su familia y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente me como que se me paró y me 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 detuvo él me abordó mi motocicleta y de ahí para allá él me 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 hostigó a que lo siguiera el vehículo que te decía él que siguiera el vehículo que le diera que le diera que le cayera atrás que él lo chocó en ese momento no porque ya en ese momento ya como que cuando él me paró ya él estaba corriendo en el vehículo a pie como a 10 metros de ahí para allá él como que dice sí porque él la tenía en la mano la pistola me hizo parada para que me detenga me detuviera el vehículo dobló y lo chocó a él lo chocó a él y a otra persona más que iba más atrás pero no encima de mi motor eso fue a pie ya ya a 10 para allá bueno cuando detenieron el vehículo ya él estaba solo porque ya los marinos estaban ahí junto con él y de ahí para allá los hechos ya fue lo que sucedieron bueno lo que estaban en el camión ese camión andaba atrás porque ya él lo le hubiera dicho ya y qué hicieron los marinos los marinos ya le dijo bueno cuando él hizo el que él vio que estaba muerto ya le dijo bueno tú te acabas de morir este barrio que ya está el marino que estaba al lado ahí que estaba con él él se desmontó del mismo motor y se embaló corriendo para el vehículo bueno una gente a usted siga ando me entiende él estaba ahí no él no estaba montado bueno ese caso ahí cuando viene a ver fue a 20 metros de mí de ahí porque ya cuando él estaba junto con los marinos ya de ahí para allá fue lo que sucedió de ellos iban corriendo el mismo pero que ya el hecho él lo hizo no no fue mi motor no fue en otro vehículo otro motor sí buenas tardes es bueno que quede claro que la lo primeramente él no lo hizo desde el motor del joven sino que el policía lo detiene se baja del motor y va hacia la joven ahí es donde le hace referencia a que está el contingente de los marinos el camión que se ve en un vídeo que va detrás de ello en una ocasión ahí es que él hace pero no desde la motocicleta de nuestros representados si no le aclaró después que se baja que le da un seguimiento a pie a donde la joven prácticamente se detiene este joven ha sido utilizado en su buena fe porque es motoconcho concha en la parada de la bajadita de la playa en el municipio de boca chica y es bueno aclarar también que estamos bastante consternado con este hecho que ha vestido de luto a la población dominicana y como profesional del derecho que ejerzo en boca chica le pedimos perdón a la sociedad pero no porque nuestros representados y a los familiares no porque nuestros representados tengan nada que ver con ese hecho sino porque se ha perdido una vida valiosa es cuando no como que dice uno no lo conoce porque uno anda así me entiende y ellos andan en su servicio a veces me entiendes él se identificó fue de noche porque estaba de noche me entiende de policía con un arma en la mano imagínese porque estaba vestido de civil una gente que te pare con una pistola en la mano de noche usted diga usted que usted va a hacer se va a tener que parar porque no nadie nadie sabía que era una mujer nadie sabía hasta hasta el momento no él no sabía tampoco yo le dije a él que le tomara la placa el vehículo por si vaina para que tuviera vaina y eso fue todo no no vi lo herido no no vi lo herido en el pavimento no yo me fui de ahí mismo después de que pasó lo que pasó de ahí para allá yo me fui el motor para acercarse al vehículo donde lamentablemente ocurrió la tragedia ya estaba la unidad de la marina sí porque fue detrás del camión de la marina que yo me estacioné en el motor y ahí fue que él se embaló corriendo ya los marinos estaban ahí ya no escuché eso porque yo estaba estaba ya detrás del camión cuando yo yo vi ya la joven estaba como que dice o jugando bien el hecho yo me fui porque ya digamos de no nadie me paró ni ninguno también no porque yo me fui imagínese ya es bueno lamentablemente digamos usted que se aclare mis hechos de aquí si mi madre y la suegra bien mi hijo es inocente porque mi hijo nunca ha estado involucrado un problema de nada hasta ahora que ese policía le hizo eso ya no tengo más nada que decir no no Gracias por ver el video.